¡Qué emoción! La marca que les voy a presentar me encanta, soy fan desde hace mucho tiempo. Es colombiana y se llama Palma Canaria. Va a predominar por unos bolsos únicos, hechos a mano, con tejido. Hay unos también de mimbre. Es que de verdad son súper, súper especiales. Se nota sobre todo en el diseño. La calidad de las prendas que tiene también es maravillosa. Vamos a ver el tejido crochet, vamos a ver flecos. De verdad es una locura, lo más romántico, femenino, hermoso. Estoy segura que se van a enamorar. Vamos a conocer juntas Palma Canaria. Yo soy Juliana Quintero, ella es mi mamá, Mónica. Yo soy la gerente de la marca y ella es la directora creativa. Trabajamos juntas, creamos la marca juntas desde el principio. El objetivo principal es trabajar en la artesanía. Comenzamos a visitar todos los artesanos y desarrollar piezas que fuimos viendo que eran aptas como para vender. Nuestro lema es llevar la artesanía a un nivel de lujo. Yo la describiría como boho glam. No sé, como que es una persona que igual valora mucho lo hecho a mano, lo artesanal, pero igual quiere llamar la atención, quiere destacar. Entonces no es una persona clásica. Todo es material natural, o sea, todo es sembrado por nuestros pueblos artesanos. Únicamente hacemos algunas pequeñas intervenciones con algunos materiales que no son sembrados o creados. De fibras naturales. De fibras naturales, pues para que sean más comerciales. Pero el objetivo inicial de la marca era que ni íbamos a utilizar ningún material animal ni ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos varios, pero hay tres que se me vienen en la cabeza. Y es el primero con el que empezamos, que nosotras lo llamamos yo-yo. Le pusimos así y fue una de nuestros bestsellers. Logró llegar a celebridades en muchas partes del mundo. Porque en su momento era una cartera, pues una bolsa demasiado llamativa, demasiado particular. Tenía flecos. Entonces llamaba mucho la atención y ese ha sido nuestro bestsellers. Hoy en día hay una que nosotros lo llamamos como una Ivana Bucket Pack, que es una mochila. En Colombia, pues es muy tradicional el tema de la mochila. Pero nosotros le dimos un giro con unos materiales reciclados de diferentes colores también. Muy llamativos, vibrantes. Entonces esa parte se adapta a todas las edades, a todas las ocasiones. La usan para fiestas, pero para la ciudad, para, bueno, diferentes ocasiones. Entonces es una pieza muy bien vendida. Y hoy en día hay un vestido que también vendemos mucho, que es el Christy Dress. También lo que te digo, súper versátil. Se adapta súper lindo a todos los tipos de cuerpo. Entonces también es como esas piezas icónicas que yo, pues que nosotras creemos que cuando la gente los ve, se acuerda de nosotras y tiene como ese top of mind de pensar en Palma Canaria. Pronto vamos a lanzar nuestra nueva colección. La llamamos Resort, porque pensábamos en que luego de un año de estar todos en casa, todos queremos volver a explorar el mundo, a salir. Y qué mejor forma de hacerlo, que vestirnos lindo, que aprovechar el tiempo para vernos bien. Entonces vamos a lanzar esta colección para que las personas a final de año tengan la oportunidad de vestir prendas de Palma Canaria, pues, únicas. Si los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, es www.palmacanaria.co, como Colombia. Nuestro Instagram es arroba palmacanaria, tal cual. Y nos pueden visitar también cuando vengan a Bogotá, en nuestro showroom, en la calle 86 con Carrera 11. Acá los esperamos felices. ¡Gracias!